¿Cómo está en este momento que estamos compartiendo? La idea es ir cumpliendo con nuestros afiliados, en este caso acompañados con mi gestión con Horacio Mogro. Hemos querido dar los primeros pasos de los pedidos que hay para los chicos especiales. Estamos haciendo hincapié generalmente en todo esto. Y bueno, ya hemos gestionado la primera silla, las compras como corresponden y vamos a hacer la entrega el día de hoy. Como dato para que queden ya para los chicos, ¿no? Es un silla ya con los ajustes necesarios que vamos a ver para el día de hoy. Y es que lo que queremos hoy, este es un puntapié nuestro, de nuestra gestión, de que estamos dando la atención para los chicos especiales. Sabemos que son muchas las necesidades que hay, pero a través de un equipo de trabajo que tenemos, hemos logrado ya la primera etapa, ¿no? ¿Cuántas sillas, Raúl, en esta primera etapa, cómo decís? Sí, ya tenemos cuatro sillas que se están entregando y vamos a ir por más. Por más, ya se están haciendo las gestiones correspondientes para poder cumplir con los otros pedidos. Estas son gestiones que han quedado pendientes, ya han sido solicitadas desde el año pasado, pero bueno, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para poder que los chicos tengan la atención como corresponde, ¿no? Ahora, Raúl, como dirigente o como responsable de la obra social, me imagino que hay una gran satisfacción el hecho de retribuir, digamos, volver los recursos de los afiliados, poder ayudar a los chicos y a la familia particularmente, ¿no? Sí, sí, viene la satisfacción, pero esto no se hace solo con el trabajo del presidente, sino de un equipo de trabajo que lo compone toda la obra social. Para eso, el personal que están trabajando hoy, están poniendo todo lo que tienen que poner para que esto se vaya realizando el día a día. Nosotros vamos a retribuir más allá de que no están ingresando todavía los aportes de nuestros afiliados, pero sin embargo nosotros, con los esfuerzos propios, estamos sacando adelante toda esta situación que es la necesidad urgente de los chicos especiales, ¿no? Porque todos los días mucha gente se ve permanentemente viendo alguna consulta, viendo los jugadores profesionales. Sí, nosotros estamos generando más beneficio, más atención, tratando de brindarle mayor atención a nuestros afiliados, así que por eso es que estamos yendo al afiliado, invitarlos a que vean o acompañen a esta gestión, porque no solamente pasa por el hecho de gestionar, sino hay un equipo de trabajo que está acompañando y queremos sumarlo, tenemos más de 100 chicos especiales inscritos en nuestra obra social y queremos tratar de brindarles a todos, a todos por igual, la atención que se merece, ¿no? Compartimos la bendiga a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a proceder también a firmar un convenio con cada mamá que nos está acompañando, para que quede todo registrado también dentro de la obra social, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes, este es el personal que hoy nos está acompañando, el tesorero y todo el equipo que hoy nos está acompañando, ¿no?